Para el guionista, el dibujante es como la musa inspiradora, porque uno no va a dibujar, no va a escribir lo mismo para el dibujante realista que para otro dibujante que a lo mejor es un poco más simbólico, más metafólico. Entonces para mí ese es el disparador del guion de historietas, siempre para mí ese es el dibujo. No, para mí el dibujo es muy fuerte, pero tal vez porque yo hice historietas de una manera esporádica, no continua, nunca fui del todo profesional, pese a que trabajé, dirigí colecciones, fui jefe de redacción de la revista Fierro en una época, pero siempre escribí historietas un poco según tenía ganas, no de una manera así, consecuente, cotidiana. Y trabajé con dibujantes como Mascachimba o Juan Sáenz Valiente como una personalidad muy fuerte como dibujante. Un dibujo muy fuerte. Entonces eso me marcó mucho. Yo creo que hay que aceptar, el guionista tiene que aceptar un poco el mundo del dibujante para poder llegar a una buena unión. Yo creo que hay que aceptar, el guionista tiene 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 que aceptar.